A ver, ¿cómo puedes agarrar y hacer ahorita de calidad por medio sur? Te tomo la cartera, ¿no? Te regalo, ¿no? Sí, qué buena suerte. Bueno, estamos aquí en Sobre Avenida Unión. Y bueno, vamos a empezar cortando estos tubos. Están aquí. Y esos que se ven así. Y los demás que están en la esquina. Aquí, Don Martín, preparando la llama. Y ya está aquí, están los oficiales para evitar que salga un vecino rijota. Gracias, Lisette. Gracias, Jen. Buenos días. Tonto, tonto. Tengo con los gandallas. Con todo, vamos. Vamos a comenzar la brigada del día de hoy. Estamos en la calle Reforma. Aparte de ir, aparte de marco, vamos a comenzar, porque hay dos tíos que nos van a su corte. ¿Están? Esto va a hacer mi bendición y comprobito todo para ti. Y que te va a ir en un trabajo. Ánimo. Saludos, Rosalita. Saludos, Rafales. Gracias Perfecto, aquí nos vemos Y vamos a ver, el segundo son 1, 2, 3, 4, 5 5 5 7 6 ¿Taremos un barro o más cerca? Sí, sí, la camioneta Ah, por la tele Si ¿No? ¿Está calentito? Vamos, la maquina, la maquina, la maquina, la maquina, la maquina, la maquina... Ahí está Ahí está ¿Dónde está Omar? ¿Dónde está Omar? ¿Dónde está Omar? ¿Dónde está ahí, Camilo? ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está? ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está el camino? No me estoyes de mí, me estoyes de mí, me estoyes de diánsito Recuerden que vamos a tener mirada... El día de hoy, para tu final y mañana a las 6 de la tarde casi virgencita aguas, aguas lobo casi te vuelan al atractivo el segundo y el segundo américas bueno vamos de nuevo estamos aquí en avenida américa casi calle reforma empezando la brigada en el día de hoy mantuquilla con la fría de Arne en Guadalajara Arne tapando las rebabas ahí va la super patada de lobo no han salido los vecinos eso ya es ventaja no ha salido nada de salas de jamón nada de salas de magas hacia llegar al carnazo hay Oberach ahí está la brigada bajo bajó a unos de tomar la banqueta El mazo, va con el mazo ahí Caliente, caliente las cosas, se aflojan más Saludos Arne El árbol Dorn estamos haciendo daño Lobo Alfa No se puede soldar es de madera con metal Se queda libre Y nos vamos a ver el siguiente A la ventrilla como siempre Condiciones bien para bajar Si, mostrante rompió el mazo Ya ya dos, hasta ahorita Cuatro tubos Cuatro tubos Si bien los que van a hacer de otro A ver, siento, van rápido Agua, si bien, van rápido A ver Agua, la tirulada Agua, agua Agua, la tirulada Agua, agua, agua Agua, agua, agua Agua, agua A ver, escuchón, escuchón ¿Claramos cadena? ¿Claramos cadena? ¿O la solicita? ¿Claramos cadena? Ahí llegaron los cadenas Que parece que fue la de table lounge y la de tubos ¡Sí! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! Estamos complicados, está bien curadito Pero... ¡Vamos! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2! ¡1, 3! ¡1, 2! ¡1, 3! ¡1, 3! ¡1, 3! ¡1, 3! ¡1! Saludos desde California! ¡Bien, gehts del Juevo! ¿Nada? ¿Estoy viendo ahí? ¿Dicen nada? En las camitas de camino encontramos una ferretería y le pegamos un clavito, un clavito sacó otro clavito y le dio una clavada, un clavito sacó otro clavito y le dio una clavada. ¿Los cortamos con oxicorte? Mami. Meli, Meli. Meli, Meli. ... ... ... ... ... ¡Vamos! Perretería no. Perretería no. Perretería no. ¿Por qué no viniste? El padre, ahí está el padre. Con sus cadenas. ¿Por qué no lo enfoqué? ¿Por qué no? Manos, manos, manos. Manos, manos, manos. Otro tubo mueno. Dale, 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 dale. Padre, que mande la bendición de hoy. No sé, padre, yo creo. Bueno, estamos aquí terminando de cortar los tubos. Voy a cortar un poquito de transmisión. Y vamos a hacer aquí un pequeño movimiento. Nos conectamos en un ratito. Hijo, ¿cómo estás? Gracias, les saludo. Nos conecten. Ahora estamos en un ratito. Nos conectamos en un ratito. Ahora echemos rojo. Ahí está vano que siempre te doy. Ahora.